Bienvenidos amigos de Pisces a Amore e Pelata. Muchísimas gracias por su amor, por su apoyo y por sus comentarios. Por favor de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo esta tirada de amor para la segunda semana de agosto. Increíble, increíble. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien. Pisces, aquí vamos a recibir dos mensajes de tu persona en mente y luego aquí vamos a recibir dos mensajes de lo que tú le quieres decir a tu persona en mente. Muy bien. Y luego vamos a dar clarificación a cada estación. Así es de que es lo que tú les quieres verbalizar a tu persona en mente y luego lo que tú quieres, lo que tu persona te quiere decir, lo que tú le quieres decir a tu persona. Muy bien. Este es para nuestros amigos de Pisces y esta tirada es una tirada de amor. Muy bien. Y aquí Pisces, tu persona en mente te quiere verbalizar que, ven que chuladas, que chuladas están mis cartas. Apenas las recibí hace ratito. Eso me motiva. Aquí tu persona en mente, Pisces, te quiere decir, nunca te he... Nunca te he olvidado aunque tú creas que ya te olvidé. Nunca te ha podido olvidar. Aquí amigos de Pisces. Muy bien. Le quito otro mensaje de chulo aquí, amigos de Pisces. Tu persona en mente te quiere decir que se asustó, se asustó. Ay, Pisces, pues qué dices. No te creas. Muy bien, Pisces. Y esto es lo que tú le quieres verbalizar a tu persona en mente aquí. Pisces, le quieres decir, vamos a estar juntos otra vez. Vamos a estar juntos otra vez, Pisces. Con mucha seguridad. Aquí, Pisces, qué bueno, qué bueno. Y aquí tu otro mensaje que le quieres tú dar a saber a tu persona en mente es... Algo todavía hace falta para mí y estoy tratando de saber qué es. Algo le hace falta y está tratando de analizar qué es lo que está pasando aquí, amigos de Pisces. Muy bien, aquí vamos a dar clarificación a cada comunicación. Qué es lo que tu persona está sintiendo acá, amigos de Pisces. Y qué es lo que Pisces está sintiendo acá. Si resuena, tomen lo que resuene aquí, Pisces, y déjenlo de más. Esta tirada es una tirada de amor para nuestros amigos de Pisces. En la segunda semana de agosto. Muy, muy bello, 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 bello. Quiero mandar abrazos, mensajes de amor y bendiciones para todos nuestros amigos de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Chile. Se me había olvidado Chile, ojalá que no me... Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Le agradezco, muchísimas gracias a todos por todo su amor y por todo su apoyo. A toda esa bella gente de México, de Estados Unidos, de la Florida, de Texas, de California. De verdad, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y luego aquí vamos a saber qué es lo que tú quieres darle a saber. Aquí, qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que tú estás sintiendo. Vamos a dar clarificación a esos bellos mensajes que le dices a tu persona en mente. Aquí, amigos de Pisces. Muy bien. Aquí vamos a recibir cuatro mensajitos. Muy bien. Me encantan, me encantan mis cartas de vidas, Pisces. Estoy muy bendecida, Pisces. Y aquí tú personalmente... Santa María. Tú personalmente es una persona muy... muy abundante, muy inteligente, muy bonita, muy carismática. Una oferta muy sólida, muy de largo plazo, verdadera. Abundante aquí, Pisces. Y luego, te quieren comunicar, se quieren comunicar contigo, te quieren dar esos flechazos de amor aquí, de Cupido. Quieren darte esas palabritas de amor aquí, Pisces. Y luego, con el haz de oro, aquí definitivamente nuevos principios. Nuevos principios aquí en el amor. A lo mejor va a evolucionar tu relación hacia algo más grande aquí, Pisces. O es lo que quieren. Quieren que su amor crezca, Pisces. Quieren alimentar ese amor tu personalmente para que crezca, para que sea más profundo. Y muy apasionados, quieren mucha pasión, tienen mucha mental, mucha pasión, mucho amor aquí, Pisces. Tú personalmente te... Y aquí, quieren algo que Dai recibe, quieren con el 6 de oro, quieren una relación mutua que va a estimular mentalmente, físicamente y traer a la relación igual que ellos, ¿verdad? Y van a venir, van a venir a ofrecerte algo aquí, Pisces. Van a ofrecerte una amistad, una comunicación. Quieren comunicarse contigo, pero aquí, Pisces, parece que tú estás viviendo tu mejor vida aquí. Tú personalmente, bueno, es tú personalmente, ¿verdad? Está, está soltera y está viviendo su mejor vida. O a lo mejor es como te está viendo tú personalmente. Están viendo que tú estás gozando ahorita de tu vida. Estás trayendo mucha abundancia, pero parece que estás viviendo la vida soltera. Muy bien. Y aquí estás, tu persona está renaciendo, está creciendo, está evolucionando. Todos, todos tenemos habilidades de cambiar. El amor transforma todo aquí, Pisces. Muy bien, y luego aquí, Pisces, tú estás, aquí estás, estás protegiendo tu corazón. Estás, estás creando barreras, estás creando barreras y tienes una visión y vas hacia esa visión que tienes. Tienes un plan aquí, Pisces. Y estás caminando hacia esa visión. Estás poniendo tus barreras. Así debe de ser. Muy bien, aquí, Pisces, es la... Alguien quiere hablar contigo, alguien quiere comunicarte, o es tú, perdón. Tú quieres comunicarle a alguien lo que sientes aquí, Pisces. Y quieres justicia, quieres una relación que trae mutuamente comunicación, paz. Pero hay conflicto, hay ahorita un poquito de competición, hay un poquito de fricción en la relación aquí con el 5 de bastos. Y luego aquí vamos a continuar con que algo está... Con la rueda de la fortuna ha habido cambios en ti aquí, Pisces. Es terminado una fase de tu vida y estás empezando una nueva. Y estás, no puedes, estás... Tienes que hacer una decisión aquí, Pisces. Estás preocupado, como que no sabes qué hacer. Sabes que hay un mundo muy grande. Estás en una fase nueva de tu vida y como que, pues, muchas opciones es lo que es, ¿verdad? Y aquí ve, estás en tu paz. Otros te quieren competir contigo. Pero mira, ellos acá tienen las de estas abajo y tú estás acá arriba viviendo tu mejor vida. Que se peleen entre ellos. Tú estás viviendo tu mejor vida ahorita, Pisces. Los que se quieren pelear, que se peleen. Tú estás protegiendo tu corazón, haciendo tu yoga, haciendo tu feng shui. Dándole gracias a nuestro Padre Santo por todas tus bendiciones. Y por tu salud y los demás que se rompan en los iconos secretos. Es que sí. Y luego aquí, Pisces, porque sabes lo que quieres, sabes lo que vales, sabes muy bien cómo comunicarte. Muy intuitiva, muy intuitivo. Así es de que muy, muy bello aquí, Pisces. De veras que... Vamos a recibir, a ver qué es la sugerencia del universo para nuestros amigos de Pisces. Qué es lo que el universo te quiere... Definitivamente tú eres el autor de tu libro. Tú eres el que maneja tu propia vida. Así es de que, al fin y al cabo, tú eres el que vas a hacer la decisión aquí, Pisces. Porque solamente tú sabes lo que sientes. Muy bien. Y aquí vamos a ver qué es lo que el universo te recomienda, te sugiere aquí a nuestros amigos de Pisces. Y luego vamos a empezar a recibir nuestros mensajes. Muy bello, bello. Y aquí el universo te quiere dar a saber, Pisces, que definitivamente estás a la guardia. Estás protegiéndote tus sentimientos. Estás protegiendo... Estás haciendo tus decisiones aquí, Pisces. Mente sobre corazón. Mente sobre corazón. Verdad, verdad y pura verdad. Uh, aquí con el rey de bastos. Vean qué guapuras. Y muy valiente y muy fuerte. Viene muy fuerte. Con mucha pasión. Aquí una oferta sólida, verdadera y de largo plazo, amigos de Pisces. Y luego va a haber otra oferta. Bueno, ok. Si no tienen ofertas, no es mi culpa. No va a resonar con todos. Así es de que esta es una oferta sólida que se está tomando un buen rato para llegar aquí, Pisces. Pero hay dos, dos. Una persona un poco más joven y otra persona que es madura o igual que tú. Pero definitivamente de las dos opciones hay uno que es un poco más joven. Y definitivamente viene con fondos determinado y de largo plazo también. Muy bien, aquí vamos a recibir de nuestras cartas de los mayas. Para dar un poco más de clarificación a cada estación. Vamos a recibir nomás una por la estación. Para ver qué es lo que está pasando con nuestras personas en mente de Pisces. Y de Pisces. Muy bello, bello. Y están bellas estas cartas. Son de los mayas. Bueno, no son de los mayas, no creo. Pero está hecha con esa artesanía de los indígenas. Muy bien. De nuestros antepasados. Aquí tú personalmente de veras está tratando de veras de que lo dejes entrar aquí, Pisces. ¿Por qué no le das una oportunidad? Está de veras tratando muy fuerte para entrar. Y aquí mira. No puede quebrar las barreras tan grandes que has hecho, Pisces. Veras que has puesto unas barreras que la pobre personalmente no puede destruir. De aquí Pisces. El juicio. Definitivamente el juicio. Sabes tu valor. Sabes lo que quieres. Sabes. Hay un plan. Y eres, has renacido. Estás en tu intuición. Y estás listo como guerrero. Protegiendo lo que debes de proteger. Protegiendo tu corazón. Protegiendo tú. El guerrero. Estás en guardia aquí, Pisces. Muy, muy bello. Vamos a recibir un mensaje, un mensaje de amor para nuestros amigos de Pisces. Y luego vamos a recibir un mensaje del universo. Y luego vamos a ver qué es lo que tu persona te quiere verbalizar. De otras cartas diferentes, amigos de Pisces. Y luego ese va a ser la finalización de nuestra tirada. Muy bien. Pisces, aquí tú personalmente o tus ángeles te quieren dar a saber aquí, Pisces, que tienes que aprender a perdonar. Tienes que perdonarte a ti mismo, Pisces, primeramente. Tienes que perdonarte. Tienes que perdonar los eventos del pasado aquí, Pisces. Porque el tiempo es muy, la vida y el tiempo es muy precioso para perder. Tú creas tu propia realidad aquí, Pisces, pensando lo que deseas y lo que te imaginas. Lo que sueñas y lo que te imaginas. Pero primeramente, Pisces, tenemos que aprender a perdonarnos a sí mismos para así poder aprender a perdonar a los demás. Muy bello, Pisces. Y aquí vamos a recibir un mensaje del universo para nuestros amigos de Pisces. Y continuamos los saludos para nuestros amigos de Estados Unidos, Canadá, Italia, Portugal, España, UK, África, Irak. De veras, muchísimas gracias a todos, a todos. Y denme a saber de dónde, hasta dónde reciben este mensaje. Muy bien. Y aquí el universo, aquí el universo te quiere dar este mensaje. Yo soy el soñador de mi sueño. Así es, Pisces. Tú creas tu propia realidad. Tú creas tus propios, todo lo que quieras aquí, Pisces, es tuyo para obtener. El simple hecho es que lo desees. Muy bello, bello, bello. Y para finalizar aquí, Pisces, tu tirada de amor, que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar a nuestros amigos de Pisces. Y de veras, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a todos. Solamente vamos a recibir una cartita de que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar aquí, amigos de Pisces. Pisces, si tu persona en mente te quiere decir, te está viendo en una nueva luz. Ahora sí está valorándote, te está valorando, te está dando tu lugar aquí, Pisces. Te ve en una nueva luz. Bello, bello. Qué bueno que sepamos valorarnos uno al otro y que nos queramos mucho. Y bendiciones, Pisces. Bendiciones.